En la década del 60, eran personas que muchas veces tenían una relación directa con el estado de la cosa en Cuba antes del triunfo de la revolución. Eran ellos mismos miembros de la clase dominante o tenían algún vínculo ideológico con la tiranía de Batista o el régimen de cosas anteriores. Eso al cabo del tiempo cambió y hoy tenemos una discusión y son válidos todos los puntos de vista de el que emigra de Cuba hoy. Lo hace por razones económicas, lo hace por razones políticas. Incluso aquellos que hoy consideran a la hora del partido que su principal razón de abandonar el país es porque no comparten el modelo político cubano. Lo cierto es que cuando lleguen al destino hacen una vida de inmigrante económico, no se mezclan con ningún plan de agresión a Cuba, no militan en ningún partido político ni redactan una plataforma política para construir otro tipo de sociedad en Cuba. Se acogen a los mismos patrones de cualquier inmigrante económico, se dedican a luchar, como decimos los cubanos, a buscarse un salario, a tratar de instalarse y en una inmensa mayoría de casos mantienen el vínculo familiar y eventualmente regresan a Cuba, aunque sea de visita. Es muy difícil sostener la tesis de que algunas de estas personas viajan huyendo de un estado de acoso en Cuba. Cuando te digo, cuando ya tienen legalizada su estancia en el país de destino, lo primero que hacen es volver y visitar. ¿Qué es la migración cubana en Estados Unidos? Ha habido mucha información tratando de desdibujar qué cosa es la migración cubana, qué cosa es la migración cubana en Estados Unidos precisamente, pero hay estudios que evidencian quiénes son estas personas, cómo se radican ahí, cuáles son sus sentimientos respecto al país. Desgraciadamente se publica poco y se publica poco en Estados Unidos, lo que se publica es distorsionado. En esa decisión está la presencia de amplios sectores de la migración cubana en Estados Unidos, que por diversas vías hacen llegar el mensaje de que ya es suficiente, de que lo que se ha hecho ha tenido un impacto sobre Cuba definitivamente, pero ha tenido un impacto sobre la migración cubana también en lo que ellos plantean que es la agenda familiar, que se resume en comunicaciones, viajes, correos, paqueterías, ese tipo de vínculos, que además no es único del caso cubano. Cuando uno ve y analiza el tema migratorio con otros países, no voy a singularizar ninguno, pero es exactamente lo mismo. O sea, son personas que se mueven geográficamente, que tratan de instalarse en un destino, el destino que a veces los acoge, a veces los rechaza. Y todos conocemos lo que se habla de la migración internacional hacia Estados Unidos y cómo la clase política de ese país en los últimos años ha tratado a esa migración. En Estados Unidos hay 12 millones de migrantes indocumentados. O sea, son 12 millones, al menos 12 millones de personas, para lo cual es difícil acceder a un trabajo, acceder a un seguro de salud o poner a estudiar a sus hijos. Es extremadamente difícil. Algunos cubanos lo han tenido mejor por el, digamos, la familia se asentó antes o por las razones que sean, pero hay muchos que tienen una gran dificultad en ser acogidos en las condiciones que esperan ser acogidos en ese país. Entonces, este es un tema muy complejo que ha tenido una alta dosis de politización con el objetivo de dañar a Cuba. Hay algunos que pretenden decir que esos números, esos porcientos, son significativos. Cuando uno compara las cifras que se han hablado, las que pueden ser oficiales, digamos, a través de Centroamérica, son cifras que encajan perfectamente con las visas que no se dieron en un momento determinado aquí en La Habana. Y hay dos categorías, hay más, pero esencialmente dos categorías. Las visas de inmigrantes y las visas de visitantes, de personas que van a hacer una estancia corta y van a regresar a Cuba. Después del 2003, se mostró claramente lo que Cuba venía haciendo durante años. La mayor parte de las personas que salían de Cuba a hacer una visita temporal y que tenían la seguridad de que podían regresar a su país y tener una segunda y una tercera opción, regresaron a Cuba. O sea, esa idea de que cualquiera que salía de Cuba salía para permanecer en el exterior, se mostró que no era tal. Y también se ha mostrado, como claramente han evidenciado nuestros científicos en la materia en estos años, que la inmigración cubana es circular. O sea, muy pocos cubanos salen para residir en un destino y rompiendo todos los vínculos con Cuba. Y muchos, incluso los que fueron a Estados Unidos en un momento donde había mayor normalidad, tan pronto tenían resuelta su situación de residencia en Estados Unidos, regresaron a Cuba. Hay cifras del pasado que te dicen, te hablan de las características de esa migración definitiva. Cuando, por ejemplo, durante varios años, en los periodos vacacionales, esas familias que habían migrado mandaban a hijos o nietos menores a pasar las vacaciones en Cuba. Lo digo como parte de la lectura que se hace si es una emigración con un carácter político. Ahora, hay una distancia entre el anuncio, cómo se va a implementar y cómo se va a interpretar. Y esto lleva detrás, digamos, un andamiaje de recursos humanos, recursos materiales. Los viajes hay que restablecer. Yo creo que en las compañías que les suspendieron los viajes queda todavía el sin sabor en una noche. Prácticamente les prohibieron viajar a Cuba, cortaron los vuelos. O sea, no es algo que se restablece de la noche a la mañana. Y aquí hay un componente que todavía no se sabe cómo va a funcionar, aunque la autoridad estadounidense, tenemos entendido que ha adelantado algunos comentarios, que es el restablecimiento del servicio consular. Usted puede tener vuelo directo, pero si usted le hace pasar un carvario a cada migrante o a cada persona que quiere visitar los Estados Unidos, de ir a otro destino, de incurrir en grandes gastos. Porque al final, ¿a quién ha beneficiado esto? Cabe la pregunta, ¿no? A los traficantes. O sea, el gobierno de los Estados Unidos, toda la historia esta del apoyo al pueblo de Cuba, no sé si lo hay, pero si hay un vínculo directo entre algún traficante y alguna autoridad de los Estados Unidos, pero el único beneficiado, la única gente que ha hecho mucha plata con todo esto, son los traficantes. Y todos los que dan servicios en todo ese tráfico y ese movimiento de este migrante indocumentado. El mensaje principal que yo creo que puede salir de Cuba a las autoridades que se dedican a este tema en Estados Unidos es que muchas veces nos sentamos alrededor de una mesa de negociaciones, muchas veces llegamos a acuerdos y esos acuerdos beneficiaron a miles de personas. Cuba tiene la puerta abierta para tener un movimiento humano entre ambos países, ordenado, seguro, de manera previsible. Hay que tener en cuenta que la migración ilegal o la migración indocumentada tiene conectados otros fenómenos que caen bajo el espectro de aplicación y cumplimiento de la ley que a las autoridades estadounidenses también les interesa controlar. O sea, aquí hay suplantación de identidad, hay otros muchos delitos asociados que durante años ha sido la intención de las agencias especiales de los Estados Unidos de poder controlar. Entonces son cosas que están relacionadas unas con otras y que en un ambiente de sentido común y que si realmente las autoridades estadounidenses quisieran responder al interés nacional de los Estados Unidos, tendrían que considerarlo. O sea, lo que están haciendo actualmente no es beneficio para nadie y es parte de un diseño en un momento determinado, en una situación de crisis en Cuba originada por lo que sabemos, la aplicación de las medidas coercitivas, bloqueo, los impactos de la pandemia. Bueno, el componente migratorio es algo que se asocia y puede tener un efecto en crear y profundizar la crisis. No funcionó en el peor momento. Bueno, ahora debería ocurrir una consideración al respecto. Uno piensa en qué sucede hoy, quizás es una vuelta a los inicios, porque a partir de que se redujo la presencia consular estadounidense en La Habana, se limitaron los vuelos regulares y charter, etc. Bueno, ha sido volver a la raíz de utilizar el tema migratorio como una herramienta de presión sobre Cuba, la famosa olla de presión. Hay que tener en cuenta, hay personas que asocian el movimiento migratorio cubano con la revolución, eso es un error. La nación cubana y la pseudo república se fundó sobre la base de un movimiento humano que no distinguía fronteras entre Cuba, la Florida y Yucatán, por ejemplo. De eso hay evidencia. Al triunfo de la revolución, había 5 millones de habitantes en Cuba y había 125 mil personas de origen cubano residiendo en los Estados Unidos. Producto de diversas razones, económicas, vínculos familiares, etc. Y ese es un flujo migratorio que pudo seguir siendo normal si Estados Unidos no hubiera introducido las medidas de bloqueo que introdujo en su momento que, repito, llevó a Cuba a tener una política migratoria defensiva. Si uno compara con el momento de, digamos, los años 90, la situación que se genera en Cuba a partir de la desaparición del campo socialista, etc., es distinto, porque nosotros teníamos otras normas migratorias en aquel momento. Hoy no se habla de migración ilegal desde Cuba, salvo la que se produce por mar, que no es por un canal migratorio normal, pero la mayoría de los migrantes que llegan de forma irregular hoy a los Estados Unidos son, desde el punto de vista de la migración cubana, es una migración legal. Salieron con un pasaporte y fueron a otro destino. Ah, bueno, finalmente intentan llegar a Estados Unidos de forma irregular y de forma indocumentada, porque no poseen una visa. Y mañana regresamos a la situación de enero del 2017, que es cuando firmamos el último de los acuerdos y en los meses posteriores. Las propias autoridades estadounidenses, en los contactos técnicos que tienen con su contraparte cubana, explicaron que esa migración irregular se había reducido a cero. Entonces, la pregunta sería, ¿por qué no hay voluntad de regresar a su momento? Eso es en beneficio de Cuba y de los cubanos, es en beneficio de los centroamericanos, es en beneficio de Estados Unidos. O sea, esas personas están llegando de manera imprevista y irregular a ciudades que tienen menos dinero para los programas sociales, a ciudades que tienen menos condiciones para acoger extranjeros de forma desordenada. No entendemos, no es comprensible, salvo el objetivo de utilizar el tema migratorio como un elemento adicional para crear crisis en Cuba y quizás para favorecer a los traficantes, de eso no tenemos datos, pero son los que están beneficiados. Entonces, ¿cómo se explica la falta de voluntad de regresar a ese momento anterior?